chavalones del día ahora me tocó hacer la botana ahora no quiso venir la niña la güerita para jorge pues le salió un problema y pero vamos a hacer puro callo de lomo ahorita puro callito de lomo traemos como unas 2 libras más o menos para no exagerarle mucho mire y luego le vamos a dejar aquí viene todo está el condimento más perro no hay nomás aquí viene la magui y los chistepines esta perro y luego a ver si no muevo mucho la cámara para que quede limpiecita la a gusto para él y luego ya tenemos 50 mojarras y dos lovinas para que le hace quiere hacer otro ahorita una tardecita ya ya se hace marca no está especial ahorita compa no ni no se mueve ni el agua nada para cuatro millas el aire pero no creo que no haya llegado ni siquiera una milla compa no 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 más no se pide nada para picar la cebollita por aquí miren aquí mismo aquí mismo para que no esta madre en cuanto estén compadre ya lo vamos a empezar a comer si no le vamos a dar reposo pues ya tienen cuanto tienen un día en la sal con eso conejo dijo la liebre yo me acuerdo que ya los pescadores compadre igual los camarones ya le dan como media hora o menos si de volada si los camarones me acuerdo que los agarramos cuando andamos pescando camarón de la red de la red con el mismo tipo a la boca y así nomás no nos curtíamos ni nada la cebolla la cebolla la basura de la cebolla es orgánica chaval o no así que el paquete o la basura a la gláter para comparar la bolsita es así hay que juntar con las cebollas van a salir listo para los callos las lojas eh cuántas mojarras lleva compadre usted ahí 25 compadre no más pura shell cracker lleva no en el mecate si escogidas pues nos dimos el lujo de escogerlas ahora pero en un ratito salieron cuantas compadre en un ratito agarre 10 yo compadre no me acomodaba todavía yo no ponía el anzuelo cuando mi compadre llevaba 10 estaban que tentaban las volvimos encontraron del otra vez perdimos la pista y volvieron a salir ahora volvieron a picar yo la verdad no no pensé que fuera a agarrar mojarras compadre porque yo fui el el jueves fui a pescar yo no aquí pero fui 8 millas y también ahí es una infestación de mojarras pero ayer como 6 nomás compadre si dije yo pues no pues no creo que hayamos las mojarras pero veníamos con todos los poderes por pegarle las lovinas pero también se pusieron los moños no ee ahora si lo batallamos se pusieron los moños estas a ver a que esa de machín el compadre el de puro la salsita magui está penetrando machín el chilepe la cebollita se va a poner algo bien la tostadice por pared ahora si va a sobrar porque como les digo no vino la niña se quedó triste porque ganó Donald Trump jajaja tiene miedo porque dice que si sale para el salvador ya no sabe si puede entrar le tiene miedo el hombre le tiene miedo Donald Trump el que le va a dar mal luego los papeles a todos vamos a de que van para México van para México dijo si no se preocupen dijo Donald Trump esos que tienen 20 años aquí en Estados Unidos van a ir para México jajaja sin papeles o con papeles pero van a ir jajaja jajaja y de volada le van a decir ustedes compadre pero que le hace pero que le hace que le hace si lo sacan nos volvemos a meter el camino ya lo sabemos y somos más nos brincamos en el cerco como las burras de rancho pero bueno pues si le queda más lejos pues son tres tres brincos tres brincos que tiene que pegar güero pero ahí lo vamos a hacer un paro ahí y luego el güero anda enfermo de la gripa chavalos y dice que tiene miedo morirse le dije yo güero no se va a perder nada loco si te mueres tú le dije uy güero un saludo güero que bárbaro si te mueres tú no se pierde nada loco le dije jajaja 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 pone bueno el asunto miren miren no más dos le voy a echar chavalos eh estos caitos van a ser rústicos no más llevan de estas dos miren mira de estas dos y salsa de esta jugo magui jiklamatlay lo más así chile chiltepin el otro nivel y luego a echar el matazo el pinito compadre y vamos embarrando las tostadas vamos embarrando las chavalos cuánto me tardé comparen pase los callos 7 minutos y porque no estoy poniendo atenciones y todo lo que vamos a poner la madre el finito con un serrano y de ramí que va a ocupar esta lovina andaba nadando la semana pasada aquí y una chulada y ya vamos a dejar descansar las lovinas ya ya se va a acabar la temporada lo viene chavalos ya viene la temporada de trucha para que crezcan pues para el nuevo año 2025 vamos a venir por las que tenían 12 un cuarto ya van a dar 12 y media comparen si nos deja troncín si nos deja troncitos que no se preocupen todos los mexicanos van a ir para méxico con papeles o sin papeles pero van a ir y no faltan los limoncitos comparen no más le eché uno pues para limpiar la bolsa como me da valor a limón a mí fíjese y pues lo tiene partido usted hoy le puse la navaja donde los partí aquí los traigo casi pegaba la nariz caes una chulada de día neta y de los rayos de lo que estábamos pescando chavalos ni hambre teníamos son las tres y todavía queríamos sacar de este mojarras pero la mojarras ustedes saben no se pueden llevar de contrabando porque de por sí a tomar en su agua la que somos depredadores a comparen pasa nada dígese comparen a ver esta pero va a retirarme no estas son 15 mojarras y una base 15 mojarras y una base y tengo las primeras comparen estas señoras chile crackers miren pura calidad puras paliscos esas ya van listas estas van paliscos esas no perdonan vea comparen comparen que iremos a comer allá en el campis en el campis usted sabrá si hago esas mojarritas allá al disco la cazuela vamos a tener que tirar la alovina qué le hace no pues estaría pues estaría bien hacer una fritangona sí pero me necesito bajarme con un garrote en la casa yo porque la mujer me la no lo están esperando mi comparen me huele la mujer comparen en cuanto llega mi comparen en su casa ya la está esperando mi comaren sentada en la mesa para que nomás llegue a filetearla a ver qué hago no yo estoy igual comparen mi suegra llego yo y llego yo ya el sábado en la tarde y pues yo la limpio el domingo en la mañana pues y quiere desayunar mojarra la señora aunque hay que complacerla pues porque sí no no pues que son muy buenas son muy buenas las mojarritas y aguardadas no las queremos no pues sí pero blanca si estás viendo este vídeo lo miras déjame guardar esa mojarra para el campamento para el campis no creo que le dé chance comparen necesito llegar a la noche cuando esté dormida necesito llegar a la noche y echarle de este candado al freezer porque si no la limpia usted las va a limpiar ahí ahí tengo ojo voy a llegar esprayando ojo para que se duerma este chico jire comparen esto ya quedó le echamos la salsita habanera la tostada arriba pues prepárense una y préstame el teléfono para acá prepárense una comparen papá la neta yo no lo probé pero yo sé que está bueno o el güero ábreme las tostadas agárrame porque me voy a bajar del kayak le voy a voltear la cámara me cayó pégale un soquetazo para que baje la cabrona y no traje cucharas con la misma con la misma esa no no le vaya a caer la boca de puro lomo de vas no quiere echarle una salsita y al gusto échenme el pacala eso está perdiz perra de veras que estas salsas no tienen pierde con estas salsas con ella no tienen perdedera pura nada ve que le hizo falta comparen al puro chingazo quedaron no le hizo falta nada y un chaval ahí está mira eran dos libras de cayo de puro cayo pero ya con el pepino y la cebolla así son como cinco libras chaval miren nomás chulada que se ve tamaguas una tostadita yo terrísima también porque ¿quiere servilleta? ahí fue aquí nos amarramos chavalos miren nomás que chulada ahorita nomás comemos nos vamos directamente a buscar una que otra lovina para cerrar la tarde para cerrarla el día de pesca ¿qué es ahora? nueve ocho once sabe esta la chingada que será ahora pero están los asesinos esta la otra esta caña de mi comparen me la presto para sacarlo de cucaracha pero no quisieron picar ese ha sido el asesino de la mañana ahí está pues voy a preparar una tostadita yo para ver qué tal está ¿está bravo o qué? mentiré no le digo ahí está miren compadre ahora sí me toca el turno me toca el turno a mí miren se los cayó no cualquiera se toman los caídos estos son premium vamos a echarle la negrita esta morenita ¿cómo se ve? si ¿qué es compadre? si vale la pena no hizo falta nada compadre no más hambre no más en cuanto los hice no ni los probé no no tan perrísimo mira nomás parece un camarón pero es pura vas viejón cayito de hacha ni que chigado